Somos carne que se quema que se consume y somos voces, brazos fuertes, todos somos voluntades que se yerguen, somos sombras de una acción somos sangre derramada, una canción que mueve, que construye Somos nuevos, viejos sueños revividos, ilusiones despertadas Somos cosas que se acaban, cosas que mueren, naceremos Somos uno entre los rostros que se miran, se descubren como amantes en la noche Comenzar, comenzar, comenzar Sangrando, sangrando sobre el camino vino la sombra Verle, y al verle, su destino fue a posarse ante la muerte Cayó, llorando Las damas se quemaban todo el pelo Jesús caía preso de un ardil Bailaba con cinta terciopelo La fiesta ha comenzado, bienvenido Somos seres en abstracto O somos en concreto una pregunta O somos un abrazo, un beso lanzado al porvenir La, 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 la La, la, la Sincronización Andrea Oroz